Daniel Infante, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, gracias por invitarnos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, por suerte. Muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, cuatro únicas funciones de chicos católicos, apostólicos y romanos. ¿De qué va? Cuac. ¿Qué nombre, no? ¿Qué nombre? Es un espectáculo que ya hicimos en el 2019, que íbamos a reestrenar en el 2020, obviamente no lo pudimos hacer, y ahora unimos agendas para volver. Y son cuatro niños representados por nosotros grandotes. Por otros niños. Por otros niños. Que, bueno, un poco cuentan la vida de un colegio católico. A su vez también nosotros representamos en diferentes momentos a unos curas y unas monjas. Y es una obra bastante incorrecta, pero a su vez tan incorrecta que es, es muy correcta de todo lo que se dice, de todo lo que se habla, a través de mucho humor, mucha risa. Y nada, estamos chochos. Es eso, es muy divertida. Es una obra muy divertida. Es una obra divertida, intensa, incorrecta, pero que no para. Es una hora y media de reír, de divertirse, de frenen un poco. Nosotros quedamos como muertos, como maratón. Nosotros nos gustó mucho el musical. Es una obra que se presentó en Argentina y todo un éxito, ¿no? Estuvo en Argentina, estuvo más de 15 años. No sé, Varasi, una cantidad de personajes salieron de esa obra. Nosotros tratamos de darle nuestra impronta y de darle como cierta vitalidad a esos personajes y darle como una cosa más uruguaya en algún punto. Cada personaje tiene una característica muy particular. No sé, el personaje de Daniel tiene un amigo invisible. El mío tiene unos excesos de ira y es un niño que está medicado. Todos son bastante particulares, llevados a fondo. La verdad que la obra es muy divertida. Hay mucha, mucha risa, pero también, obviamente, cuando pasas raya de todo lo que se dice y todo lo que pasa, hay mucho para pensar. Te llevas de veres. Te llevas de veres. Haces el link con mucho tema para pensar también. Oye, si es Argentina, pero también México, España, Panamá, Brasil, Perú. Juan Paya es el autor argentino y sí, realmente es una obra que se hizo en todo el mundo y se entiende por qué, porque realmente te mueve una cantidad de cosas. Insisto, más allá de que te reís, sin parar, te crees de que la risa muchas veces es como el canal más artero para llegar cuando tenemos mensajes. Claro. Y este es el ejemplo más claro. Y es una cosa que se puede decir que se cuestiona la religión católica o no. En realidad lo que pasa... O de cierta manera o de costado... Transcurre en un colegio católico y nos ocupamos de eso, pero capaz que se puede repetir a cualquier dogma o cualquier cosa que vos le quieras inculcar a alguien de manera arbitraria. De hecho, el éxito creo que de la obra en todo el mundo, en algún punto, más allá del colegio católico, creo que lo que entra acá en juego es que es la educación occidental, la cultura occidental. Creo que a todos nos atraviesa porque de alguna manera fuimos educados de esta manera. Y creo que el éxito se basa justamente en eso, en preguntas que se hacen que todos tuvimos en algún momento... Son preguntas de qué estilo, de la filosófica, de la vida, de... De todo, desde cómo llegan los bebés a este mundo, consultas referidas a la sexualidad, consultas de cómo hace Dios para querernos a todos al mismo tiempo y se nos quiere a todos como igual. Y creo que lo que genera el conflicto son las respuestas que estos niños tienen, porque son las respuestas que alguna vez tuvimos todos y ahora de grande sabemos que... Ruido, ruido, claro. Aparte, cada uno de nosotros somos en algún momento uno de esos curas, que es un profesor. Ahí está, eso le quería preguntar, ¿cómo son los personajes de cada uno? Bueno, el mío es el que tiene excesos de ira y que es un niño que está relativamente medicado y a su vez soy el profesor de música en otro momento. Bien, Dani. En mi caso, mi personaje se llama Elvido, tiene un amigo invisible que se llama Elías, es bastante particular el personaje, es muy creativo, muy curioso, es el niño que pregunta, ¿y por qué? 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 Hasta llegar a la rabia, porque ya cualquiera de nosotros, si tuviera esas preguntas de un niño, seguramente va a tener dudas de qué responderle. Y obviamente los padres y los sacerdotes y las monjas que representamos también tienen esas mismas dudas y bueno, el niño quiere preguntar por qué. Y después el otro personaje que tengo es un sacerdote que tiene que cubrir al profesor de biología, porque se encuentra ausente, porque no puede asistir, y tengo que dar una clase de sexualidad. Y bueno, los chicos tienen que entender que para tener una sexualidad como Dios manda, hay que seguir detenidos mandatos. ¿Y los otros personajes quiénes son? Después está Emilio Meneses Costa, que es el que hace el personaje de Álvaro, que es un niño muy afectado, muy amanerado, con un perfil así como muy gay. Y después está el personaje de Fernando Amaral, que es un gordito, y que le hacemos todo el bullying, habido por haber, por su condición de gordo, y él a su vez, el bullying está muy presente entre todos los personajes todo el tiempo, lo que lo hace también un tema muy interesante para charlar. Sí, sí, un tema que en nuestra época era, no, vamos a judear a determinado. Exactamente. Es que hoy en día nos damos cuenta que es bullying, y justamente el hecho de que se intensifique tanto, porque son perfiles de cuatro niños muy marcados, pero que seguramente nos vamos a ver representados todos, la idea del bullying está presente permanentemente, porque sí, no solamente se le hace, se ponen estereotipos, él gordo, él gay, él que le cuesta pensar, él lento, el infradotado, como me dice en algún momento, perdón por la palabra, bueno, en algún momento, todo el tiempo los atraviesa el bullying. Las etiquetas. Claro, y qué pasa después con esos niños, ¿no? Por eso digo que es muy incorrecta, porque incluso nosotros por momentos en los ensayos decíamos, no nos estaremos yendo un poco de pista, porque todo lo que se dice es todo lo que hoy no se puede decir y todo lo que hoy no se puede hacer. Claro. Pero Laura de alguna manera lo permite, porque te lo pone como bien enfrente, vos te reís de eso, pero la ansiedad después de que te reís, es como que... Uf, a ver. Todos hicimos bullying alguna vez y quizás no lo supimos o alguna vez no se hicieron. Exactamente. Y por ahí pasa la cosa. Y nuestra sociedad está muy atravesada por la educación católica, haya sido un colegio católico o no, por una cantidad de preceptos, por cosas que sí. Sí, decimos o hacemos cosas que están tratadas. Pero tengo la impresión de que hoy también se habla un poco más de eso, ¿no? Antes de repente, no me meto con esta religión, no me meto con eso. Hoy nos permitimos meternos un poco con todo. Totalmente. Por eso la risa sin parar. Hay algo que nos pasa a nosotros, nosotros que queríamos volver, de hecho volvimos casi que por un capricho de nosotros y por la gente que la ha visto, que siempre nos ha preguntado cuándo vuelven, cuándo vuelven, y logramos volver. Pero la realidad es que el diferencial de esta obra en relación a todas las otras es que la gente no para de reírse. O sea, y es carcajada de tentación. Cuando el público se siente con la capacidad de hacerte frenar porque tenemos que reír. 3, 10, 17 y 24 de junio, Teatro de la Candela, las sentadas a la venta en el teatro. Están en Red Ticket, ya están a la venta, creo que ya para mañana, creo que ya no quedan muchas, pero venimos muy bien, por suerte. Impegable. Y es trasnoche, es a las 11, o sea que perfectamente, pudieran tomar algo y después van para el teatro. Nosotros llegamos todos de otros teatros y estamos todos medio a las corridas, pero contentos. Así que los esperamos. Éxito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos.